El primer álbum de los vecinos se publica en 2004 y ya despertó el interés de ciertos productores. Y ahí ya hubo después, sucedieron varios proyectos que nunca se hicieron. Y es cuando nos habíamos olvidado, como muchas veces ocurren las cosas en la vida y otras también personales, cuando ya te has olvidado de esa historia, apareció la productora que finalmente llevó a cabo el proyecto. El Museo de la Salud surge a partir de una iniciativa del equipo de gobierno para tratar de poner en valor las colecciones que tiene el patrimonio de la Universidad de Granada relacionadas con la salud en general, con la medicina, con la farmacología. El género superior es, además, que es clave en la historia del cómic. O sea, el cómic norteamericano, se entiende, tiene otros géneros, por supuesto. Y hoy día, afortunadamente, también está muy diversificado. La novela gráfica occidental la impulsa en ellos. Luego ha tenido ramificaciones europeas, españolas, etc. Pero la novela gráfica occidental, la japonesa también existe, pero tiene su propia tradición de impulsarlo a los americanos. Pero, hombre, el género superior que nace en el 38 es fundamental. Mi interés por el mundo del cómic nace, y yo creo que es una experiencia común a muchos colegas, compañeros de esta disciplina, nace de una manera muy orgánica en la infancia. O sea, nace leyendo los teorías de la infancia. En mi generación, digamos que crecimos, era todavía importante como medio de comunicación, medio de entretenimiento. Era todavía un medio de masa, ¿no? Y no existía internet, yo cuando era crío no existían ni siquiera los videojuegos, por lo menos aquí en España. La televisión era, yo cuando era también niño, la televisión todavía era en blanco y negro, en las varias partes de los hogares, etc. Es decir, había mucha menos fuente de entretenimiento. Entonces, era natural, una fuente natural de entretenimiento y al mismo tiempo también de enseñanza. Porque, claro, es la lectura que yo, como muchos compañeros también de generación, muchos niños de mi quinta, digamos, crecimos así. O sea, leyendo libros y te veo también, ¿no? Muchas veces sin jerarquía. Yo he seguido leyendo cómic desde entonces, y luego también como he seguido dibujando, todos los niños dibujan, ¿no? Todos los niños, todas las niñas dibujan. Lo que pasa es que algunos seguimos, ¿no? Esa es la diferencia. Entonces, sí, claro, notas que se te da bien y por eso sigue. Y sí es cierto que yo lo derivé muy pronto hacia los TVO. O sea, yo empecé a hacer TVO ya en el colegio, que los dejaba, los prestaba o alquilaba por precios, bueno, por precios de niños, ¿no? El rehusorio en la clase. Y luego, bueno, pues seguí haciéndolo. Y luego ya, pues, más, más, ya 20 años, en los 90, pues fui, digamos, que intenté buscarme la vida profesionalmente en ese sentido. Me presenté lo típico, típico, también itinerario, ¿no?, juvenil. Te presentas a los concursos y cuando ves que te seleccionas, incluso que te dan algún premio, pues eso te anima a seguir. Y luego ya en los 90, a mitad de los 90, empecé seriamente a mover la carpeta de muestras, ¿no?, con lo que tenía hecho para conseguir trabajo profesionalmente, ¿no?, en editores profesionales. Bueno, el TVO a largo, dice yo, que se llamaba Sangre, que era una colección de Planeta Agostini que hice con guión ajeno de Juan Carlos Cereza. Fue, como digo, uno de los primeros encargos profesionales, el más importante que tuve entonces en los 90. Era un intento de hacer comic book a la estadounidense, incluso el formato era de comic book, de TVO grapado, con las mismas, incluso, medidas. Para que fuera barato, además, se hacía en blanquinegro, no a color, para que fuera más barato, pero era un intento también de hacer con autores españoles, porque esa era la idea, todos los autores eran españoles, pero hacer como una especie de comic book estadounidense a la española, esa es un poco la idea. ¿Qué es el Vecino? Es un proyecto común, es un proyecto que surge de una amistad, yo conozco a Santiago García, el guionista del Vecino, él entonces dirigía una revista teórica que se llama The Comic, especializada en comic, de teoría y crítica sobre comic, U, que se llama así, Aseca, que en la época, en su época, era la más importante a nivel nacional, y ahí lo conocí yo, a finales de los 90. Estrabamos una amistad y eso, una cosa condujo a la otra. Él tenía interés en dejar de, digamos, como crítico, dejar de hablar o escribir sobre comics para pasar a hacerlo. Y yo también tenía muy serias dudas sobre qué hacer con mi vida, en este caso, artística. Básicamente es una historia costumbrista, porque es eso, a veces más realista, a veces menos, a veces es menos realista, tiene otros registros, pero trata sobre la realidad, la realidad española, además, porque aunque no se dice la historia, nunca se dice en qué ciudad está, es una ciudad claramente española. De hecho, está concebido un poco, y por mi parte el dibujo, además yo eso lo hice muy deliberadamente, como una mezcla un poco entre Málaga y Madrid. Eso, por ejemplo, era una parte idiosincrática del vecino. Es decir, la vida cotidiana de gente, son trintañeros, básicamente, jóvenes trintañeros, que está todavía buscando su lugar en el mundo. De eso va sobre todo el vecino. Ahora, ¿qué tenía de especial? O creíamos nosotros, ¿no? Hombre, la especialidad que tenía el vecino, ahí aparecía la combinación de nuestro gusto como lectores, era que tenía un superhéroe. O sea, el vecino no es tanto un TVO de superhéroes como un TVO con superhéroes. El matiz para nosotros es importante porque es que creo que es lo que define. La historia principal, como digo, gira en torno a la vida cotidiana, la vida de estos personajes protagonistas, masculinos, femeninos, Javier, José Ramón, Lola, Rosa, que son los principales, los personajes protagonistas, pero, digamos que esa especialidad, esa singularidad, le daba como recurso formado, como recurso artístico, funcionado de una manera concreta. José Ramón y Javier, efectivamente, son las dos caras de una moneda porque alegóricamente, de un punto de vista psicológico, en el fondo, es el mismo personaje. O sea, José Ramón es la realidad prosaica en términos, digamos, alegóricos, ¿no? ¿Qué tiene que ver esa ficción del vecino con nosotros como persona? José Ramón, el opositor, la persona miedosa que está descubriendo la vida, que viene del pueblo a la gran ciudad, que le preocupa mucho tener un puesto seguro como funcionario en la vida y tal, claro, refleja la realidad prosaica de lo que es una alegoría de la realidad de lo que somos nosotros. Mientras que Javier, el superhéroe, desastre, hay que decir, que esto lo refleja muy en la adaptación audiovisual, que hace mucha gracia por eso, el superhéroe desastre, es la fantasía, es la fantasía que todos tenemos, la fantasía en plural, que todos tenemos como personas y que en realidad sostiene nuestra realidad, que nos permiten llevar el día a día, que nos permiten generar proyectos personales, profesionales, que nos permiten ir hacia horizontes, que nos permiten crear relatos de sentido para nuestra vida, sin el cual no la tendrían, ¿no? Anoche, vino un tío del espacio y me cedió sus poderes para que sea un guardián cósmico o algo así. Es un medallón mágico. Y ahora resulta que vuelo y que tengo superfuerza. O sea, estás hablando con el elegido a lo mejor. La adaptación audiovisual del vecino tiene su historia porque hubo varios proyectos previos que nunca se llegaron a realizar, varios proyectos, cinco o seis. Yo llegué a un momento que perdí la cuenta. Casi todos eran para hacer una película porque eso empezó con el primer volumen. Hay que decir que ya el primer volumen se publica, el primer álbum del vecino se publica en 2004 y ya despertó el interés de ciertos productores. Y ahí ya hubo después, se sucedieron varios proyectos que nunca se hicieron. Y era cuando nos habíamos olvidado, como muchas veces ocurren las cosas en la vida y otras también personales, cuando ya te has olvidado de esa historia, apareció la productora que finalmente le llevó a cabo el proyecto. Apareció Z Audiovisual, Z Audiovisual ya estaba trabajando con Netflix, Netflix se enteró de que habían comprado una opción para desarrollar en el vecino y se interesaron desde Netflix a España. Empezaron a preguntarle en varias ocasiones, oye, por el vecino, ¿qué pasa? ¿Por qué no presentáis un proyecto? Y así fue. Fue además rapidísimo. O sea, en prácticamente dos años se había hecho la preproducción, se había levantado el proyecto y se hizo la adaptación. ¡Fran Perea! No, no soy Fran Perea. ¿Qué pasa hoy con el puto Fran Perea? El medio de masa ahora más importante pues son las series, o sea, son las series de plataformas que han incluso sustituido, es lo que ha traído también Internet, ¿no? La tecnología que ha permitido Internet han sustituido a la televisión tradicional, en ese sentido, como medio de masa. Creo que es más importante. Entonces, eso te lleva a otra dimensión. Evidentemente, el cómic sigue siendo un medio impreso, por mucho que venda, siempre va a ser menos relevante que una serie audiovisual. Entonces, sí que te da una mayor dimensión popular. hay una mayor demanda creciente además cada año, cada curso se ve de estudiantes en la Facultad de Artes que están interesados en dirigir su vocación artística al cómic y que además hay una asignatura que tiene mucha demanda, la de ilustración y cómic, hay dos partes diferenciadas porque son lenguajes diferentes y eso denota efectivamente que la relevancia que ya se ha comentado antes, la relevancia del cómic y que en lugar de perderse parece que está en crecimiento, que perdura y aumenta. Hay muchos alumnos también, alumnas que cada vez más, cada año, que están haciendo sus trabajos de fin de grado también de cómic y de cómic novela gráfica. Existo, novela gráfica no es algo extraño al cómic, es cómic pero digamos es un cómic más enfocado sobre todo a los adultos. Es que el cómic es un medio muy interesante como espectador, como lector, no ya me refiero como creador sino como lector porque es un medio que requiere imaginación del lector, o sea, es diferente en este sentido a lo audiovisual, bastante diferente. La elipsis que tiene entre viñeta y viñeta, no digo ya si tú como autólogo empiezas a meter elipsis temporales enorme entre una y otra pero entre viñeta y viñeta esa calle, la calle en blanco que hay entre viñeta y viñeta es una elipsis que el lector tiene que comprender con su mente. El propio dibujo que es una fuente de placer visual como forma artística, el dibujo, creo que son formas que siguen siendo relevantes como culturalmente para la humanidad en general. el museo de la salud de Granada es una obra impulsada por la Universidad de Granada y la Real Academia de Medicina de Andalucía Oriental que tiene como misión intentar explicar un poco la larga historia de sanar que tiene el ser humano desde el comienzo de los tiempos hasta nuestros días para que los que visiten este museo tomen conciencia de la lucha que ha realizado el ser humano por intentar lograr superar la enfermedad y el dolor El Museo de la Salud surge a partir de una iniciativa del equipo de gobierno para tratar de poner en valor las colecciones que tiene el patrimonio de la Universidad de Granada relacionadas con la salud en general, con la medicina, con la farmacología Entonces, la idea del Musal, de alguna manera lo que viene a hacer es articular todas estas colecciones estamos en torno a unas 20 colecciones que se vinculan a este proyecto tiene una sede principal aquí en el edificio Espacio Quinto Centenario y bueno, sirve un poco como broche del proyecto aunque ya digo, se establecen conexiones con todas estas colecciones que están dispersas por la Universidad El museo está dividido en cuatro partes, en cuatro secciones La primera son las fuentes del saber médico es decir, cómo el ser humano ha ido conociendo esos saberes para aportarlo en la curación de las enfermedades, en la superación del dolor y las fuentes han sido el conocimiento del cuerpo humano desde el punto de vista anatómico, histológico, bioquímico, fisiológico, etc. La segunda parte del museo es la que está relacionada con los instrumentos del diagnóstico y la investigación es decir, es todo el aparataje que se ha ido desarrollando a lo largo del tiempo para poder diagnosticar y para poder investigar microscopios, fonendoscopios, endoscopios La tercera sección es el arsenal terapéutico cómo el ser humano ha utilizado una serie de recursos para curar El ser humano ha curado pues con la cirugía y aquí hay toda una evolución de instrumentos quirúrgicos desde la época romana hasta la época más reciente y pasamos después, junto con unos vídeos, la reconstrucción de un quirófano a la cuarta sección que es la medicina y la sociedad porque ni el médico ni el enfermo viven aislados están viviendo, viven en una sociedad y entonces estudiamos y vemos, observamos allí pues un poco la evolución de los hospitales en Granada como a modo de ejemplo y desde los primeros hospitales pues hasta los hospitales más recientes El valor que tienen esas piezas tiene fundamentalmente dos niveles por un lado un nivel histórico es decir, forman parte de la propia evolución de la historia de la medicina en nuestra universidad pero también tienen un valor patrimonial desde el Vicerrectorado de Extensión Universitaria de Patrimonio y específicamente dentro del área de patrimonio entendemos el concepto de patrimonio de una forma muy amplia muy abierta no nos centramos exclusivamente en el patrimonio histórico-artístico sino que el patrimonio científico ha sido uno de los grandes retos y una de las grandes apuestas que hemos tenido en estos últimos años entonces lo que hemos hecho ha sido en primer lugar, hacer un guión siempre cuando uno diseña una exposición o un museo lo primero que hay que tener muy claro es qué quiere contar cómo lo va a contar qué relato quiere transmitir y una vez que hemos hecho ese guión museográfico o museológico realmente hemos seleccionado aquellas piezas que servían para ilustrar ese discurso han sido piezas que muchas veces han tenido una utilidad académica bien docente, bien investigadora lo que pasa es que con la evolución de las técnicas y del propio conocimiento muchas de ellas se han ido desplazando y reemplazando por otras más novedosas esto de alguna manera lo que demuestra es que ha habido un interés ya desde hace tiempo por mantener estas piezas aunque hayan dejado de ser útiles y bueno, han alcanzado ya una resignificación en este caso más patrimonial no tanto académica y bueno, han venido siendo mantenidas por los departamentos y mostradas a sus estudiantes también un poco para poner en evidencia la evolución de toda la ciencia que de alguna manera se ha venido desarrollando en torno a ellas Aquí en el Musal se ha querido recrear a menor escala, por supuesto por una parte lo que es un teatro anatómico aquellos teatros anatómicos que surgen en el siglo XVI para que los alumnos pudiesen visualizar correctamente lo que estaba haciendo el profesor en el centro de la sala en la llamada mesa de disección En Granada el primero se instala en el año 1801 en el Hospital de San Juan de Dios y esto es una pequeña réplica a menor escala sino que además también tenemos una réplica de lo que sería un quirófano de la primera mitad del siglo pasado porque claro, ya es un quirófano un poco más moderno ya no estamos hablando de aquellos quirófanos que eran como un espectáculo donde todo el mundo podía acceder al quirófano a ver lo que estaba sucediendo en el centro de la sala sino que ya es un quirófano moderno en el que los métodos de la asepsia y de la anestesia moderna introducida por William Morton ya estaban en uso y en regla y es uno de estos quirófanos modernos ya prácticamente muy parecido a lo que tenemos actualmente en los hospitales realmente pero podemos encontrar también instrumentos que siguen vigentes aunque con otra connotación como es una historia clínica la historia clínica sigue existiendo como elemento fundamental de la medicina existen aparatos de rayos X que ya no se están utilizando existen dispositivos de fármacos que ya no están en uso pero que es importante conocer para ver esa evolución a la que he hecho referencia con anterioridad Algunos de los espacios que estamos musealizando pues están vinculados también con esa labor que en su día se desarrollaba aquí en este caso concreto pues este aula es un aula que mantiene un poco el mobiliario que en su día tuvo la facultad y en elementos también que se utilizaban para la docencia y forman parte del proyecto museológico que hemos desarrollado La silla de Gregorio Marañón que es muy importante para la historia de la medicina sobre todo en este pasado siglo XX porque claro Gregorio Marañón fue el médico pensador y humanista por excelencia del siglo pasado y su silla la silla en la que se sentaba el paciente reflejaba para él la importancia que había entre el médico y el paciente y aquello que el enfermo que el paciente le contaba al médico era lo más importante para él para poder diagnosticar cuál era la enfermedad que estaba sufriendo y por supuesto Santiago Ramón y Cajal no solamente como médico sino como científico y sus grandes aportaciones al mundo de la ciencia obviamente no podía dejar de estar representado en el museo y de hecho una réplica también a menor escala pero una réplica de lo que era su laboratorio de donde él trabajaba de hecho una de las cosas que hay colocada es una imagen de un autorretrato que él mismo toma entre el año 1885-1887 que nos ha parecido muy significativo porque se ve todo este laboratorio en el que él trabajaba El visitante se asombra mucho sobre todo de los instrumentos de cirugía porque claro rápidamente reconocen un serrucho porque estamos acostumbrados a ver un serrucho para cortar madera pero nunca se nos ocurre pensar que un serrucho también está para cortar un hueso entonces es verdad que lo que más les llama la atención son los instrumentos de cirugía pero bueno luego también les gusta mucho y les asombra ver que los alumnos aprenden no solamente de ese acercamiento al cadáver aprenden las enfermedades no solo por el cadáver sino también por este tipo de piezas que tenemos representadas en enceroplastia o en acuarela o en terracota policromada entonces este tipo de piezas les gusta mucho y sobre todo darse cuenta de que las podían utilizar los alumnos como el que utilizaba un libro ellos tenían acceso y manejo de estas piezas entonces son cosas que al espectador al público le suele llamar bastante la atención la historia de la medicina se puede tratar desde muchos aspectos con lo cual nosotros decidimos seleccionar una serie de temas que nos parecían fundamentales la fuente el instrumental científico la medicina vinculada con la sociedad para dar un discurso lo más global posible pero a la vez lo más entendible posible porque un museo tiene valor y tiene éxito cuando la gente sale sabiendo más de cuando entró pero también entendiendo lo que se está diciendo con lo cual hemos potenciado mucho ese carácter didáctico por nuestra parte nosotros lo que tratamos de hacer es darle un enfoque más divulgativo y más abierto también a gente que no tenga esos niveles de conocimiento y tratar de darle toda la información que puede asimilar los distintos niveles de público porque aquí pueden venir públicos de distintas edades de distintos perfiles y bueno pues tratar de adaptar el contenido informativo que puede desarrollarse a partir de esas piezas a esos niveles de comprensión entonces sí que es cierto que hay que hacer un esfuerzo más orientado pues eso una visión más pedagógica de lo que estas piezas pueden trasladar en cuanto a la evolución de la ciencia médica en cuanto a la evolución también de la farmacología muchas veces el patrimonio de las universidades son unos grandes desconocidos no solamente para la ciudadanía en general sino para la propia población universitaria con lo cual la idea de este museo era poner en valor ese patrimonio darlo a conocer dar a conocer la importancia que tiene la medicina y creo que hoy en día pues es más que evidente la importancia que está adquiriendo y sobre todo ser conscientes de que un museo forma parte de nuestra memoria de nuestra identidad y que es imprescindible mantenerlo y preservarlo para las generaciones futuras es que el cómic es un medio muy interesante como espectador como lector no ya me refiero como creador sino como lector porque es un medio que requiere imaginación del lector o sea es diferente es diferente en este sentido a lo audiovisual bastante diferente de nuestra identidad